No hay nuevos cráteres en el volcán de fuego, la amenaza de un terremoto, eso es algo que nadie puede predecir. Con relación al estado de calamidad, les puedo decir que en temas de reconstrucción, comunicaciones, defensa, están metidos directamente en todos estos proyectos, como les dijimos, mañana nos van a presentar los planes. Agricultura, como lo mencionó el señor Edi Sánchez, tenemos definitivamente que considerarlo, lo de la lluvia ácida, lo de las cosechas que pudieron haber sido dañadas, lo del trabajo de mucha gente que se ha afectado por el tema de las cenizas, así es que definitivamente tendremos que generar un programa social que nos ayude a verificar cómo podemos, con un programa, con un estado de emergencia, poder ayudar al sector agricultor, fundamentalmente a los más necesitados. Estamos hablando del rodeo, los lotes, la temidad y varias comunidades que están en toda la cuenca de donde fue el derrame de todo el producto volcánico. Sin embargo, la lluvia de ceniza, la caída de mucho residuo, afectó a, tengo entendido que 15 kilómetros a la redonda, 15 kilómetros a la redonda del volcán de fuego.